Las autoridades marítimas establecieron normas de seguridad para el desplazamiento de pasajeros desde Cartagena a las diferentes islas turísticas durante esta temporada vacacional. Carlos Cataño, ¿en qué consisten estas medidas? Catalina, básicamente son medidas de prevención que se están haciendo en los muelles públicos, como este, la bodeguita, donde sale la mayoría de turistas hacia la zona insular del Rosario, de Tierra Bomba, de Boca Chica y Barú. Y básicamente lo que se hace es una revisión preventiva de las embarcaciones, su estado mecánico, sus comunicaciones y una muy fundamental medida que es portar el chaleco salvavidas para que no haya ningún tipo de siniestro marítimo. Pero también se están haciendo operativos de control y acompañamiento, tanto en la bahía de Cartagena como en Altamar y eso se hace a través de las embarcaciones de guardacostas que abordan estas embarcaciones para determinar exactamente si están cumpliendo con las normas de seguridad. Y la Armada Nacional, a través de guardacostas, sigue ratificando su disposición de servicio. La Armada Nacional tiene dispuesta la línea 146 para reportar este tipo de emergencia las 24 horas del día. Reafirmamos que la Armada se encuentra en completa disposición para recibir todo tipo de información de emergencias en el mar y su compromiso para salvaguardar la vida humana en este medio marítimo. Hay inmovilizaciones y penalizaciones muy severas para quienes se infringan estas normas, por ejemplo, como el exceso de velocidad, el exceso de peso y sobre todo cuando no se tienen las documentaciones en regla. Terminamos aquí con esta información desde Cartagena.